Hablando de Messi, ¿alguno de ellos lo escucharon a Messi arengar? Nunca. Bueno, se viene una serie de Netflix, por eso está esta arenga. La han tenido bien guardadita porque mañana estrenan una nueva serie que te hace referencia a la obtención de Argentina de la última Copa América. Lo tuvo en guardado, bien guardado digo Netflix, y publicó hoy la arenga de Messi en la previa de la final ante Brasil. Me encantó. Ya sabemos lo que es Argentina, ya sabemos lo que es Brasil, hoy no quiero decir nada de esto. Hoy quiero darle la gracia, muchachos. Quiero darle la gracia por estos 45 días. Si lo dije el día de mi cumpleaños, armé un grupo espectacular, un grupo hermoso, y lo disfruté muchísimo. 45 días donde no nos quejamos de los viajes, de la comida, de los hoteles, de las canchas, de nada, muchachos. 45 días sin ver nuestra familia, muchachos. 45 días. El dibu, el dibu fue papá, fue papá y no pudo ver la hija todavía. No la pudo hacer el papá. El chino igual, lo vio un ratito nomás, todo un ratito nomás, muchachos. Y todo, ¿por qué? Por esto, por este momento. Porque teníamos un objetivo, muchachos. Teníamos un objetivo y estamos un pasito a conseguirlo. A un pasito. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Que depende de nosotros. Depende de nosotros ganar esta copa. Así que por eso, ahora vamos a salir, vamos a levantar esa copa y la vamos a llevar para Argentina para disfrutar con nuestra familia, nuestros amigos, la gente que bancó siempre argentino. Lo último, con esto termino. No existe la casualidad de muchachos. ¿Sabes qué? Esta copa se tenía que jugar en la Argentina. Y Dios la trajo acá. Dios la trajo acá para que la levantemos en el maracaná, muchachos. Para que sea valiendo para todo. Así que salgamos confiados y tranquilos, que esta la vamos a llevar para casa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué emoción! ¡Yo lloro, Talito! ¡Ay, me encanta! Esto yo me lo voy a poner cuando esté medio bajón, cuando esté así con algo que no me ha salido bien. Me lo voy a poner. Sí, sí, sí. Qué manera de comerse las ese, ¿no? ¡Bien! Usted se reparó, usted reparó eso. Pero está bien, porque a los rosarinos. Nunca perdió la forma de hablar rosarinas. Nunca perdió su esencia. A mí eso es lo que más me gusta de Messi. Pero no teníamos una cosa así de Messi alejando. No, no, no. Y eufórico, con fuerza. Yo cada vez que te descubro, cuando necesites fuerza, me voy a poner esta arenga de Messi. Qué lindo, nuestro capitán. Vamos con todo. Vamos para el mundial, entonces. Tanito. Tanito, gracias. De nada, chicos.